En primer lugar quiero agradecer a la Universidad de Cuyo, a Naciones Unidas y a UPU la invitación. Es para mí un honor estar aquí en Mendoza. Me parece, como dijo el rector, que es una provincia que ya tiene una singularidad marcada, propia en la Argentina y que hay muchas posibilidades para esta universidad. Yo me voy a concentrar más en la agenda mundial de desafíos futuros, retos y oportunidades al 2030, 2050. Y por supuesto que tendré que hablar de cambio climático, de la COP21. Voy a intentar no repetirme y ser complementario a la muy buena presentación de Carlos. Pero voy a concentrarme más entonces en los 17 objetivos de desarrollo sustentable, que creo que son complementarios a la agenda de la COP21. Y por supuesto lo que haré al final es concentrarme en las exigencias para el sistema de Naciones Unidas, que es importante, es uno de los pedidos que me han hecho, y para la universidad en general. ¿Cuál va a ser la nueva exigencia del cambio climático, de la COP21 y los nuevos objetivos de desarrollo sustentable? Yo voy a intentar al principio contarles un poco la cosa adentro, porque los últimos 15 años de mi vida los pasé en Naciones Unidas, desde la UNESCO estuve muy involucrado en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sustentable, y en la COP21, que fue una de las últimas cosas que me tocó en París ocupar. Entonces creo que va a ser muy rico ver cómo estos dos objetivos se cocinaron desde adentro, cuáles son las dificultades, la comparación, y después para concluir me ocuparé un poco de tirar algunas ideas que podamos justamente en tono de diálogo e intercambio adjudicarle a la nueva universidad, sea una universidad a nivel global, como decía, o internacional, como decía Carlos, o regional, creo que puede ser una universidad regional con objetivos regionales, pero con excelencia internacional, digamos, y eso creo que sería el objetivo esencial. Entonces, en primer lugar, los 17 objetivos de desarrollo sustentable, como ustedes saben, han sido aprobados recientemente con sus metas, casi 200 metas, fue aprobado hace muy poco, el 25 de septiembre del 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por todos los miembros, y tiene un objetivo que es el 2030, por eso se le llama comúnmente la Agenda 2030. Esa agenda va a guiar la Agenda Mundial de Desarrollo y los marcos de cooperación internacional en el apoyo de esa agenda. Así que es fundamental. Es fundamental más para países en desarrollo, digamos, pobres, menos para nosotros, pero también nosotros somos parte de la Agenda de Desarrollo, por lo tanto, es importante el resultado, es importante saber cómo esto se gestó. Fue la coronación de un largo proceso de consultas, debate y construcción de consensos que fue conducido por los Estados miembros, pero no solamente por los Estados miembros, no solamente por los países. Y creo que es un hito importante y fundamental, porque supone un acuerdo que se aspira a alcanzar en distintos órdenes de la actividad económica, la vida social, los procesos políticos y las condiciones de vida de la humanidad. Sin embargo, no es una hoja de ruta color de rosa. Es un primer paso, no menor, pero solo un primer paso en una larga marcha que entraña no solo la definición de aplicaciones, de las ejecuciones, sino sobre todo la formulación de agendas mundiales y agendas regionales, y en eso es muy importante lo que había hablado sobre la perspectiva de América Latina, regional en el sentido latinoamericano, caribeño, pero también agendas nacionales, agendas subnacionales, en las que ahí sí estaría implicada Mendoza como región subnacional de la Argentina, y también transformaciones de la agenda local, de las ciudades, de regiones específicas, con problemas específicos de desarrollo sustentable y con problemas específicos de impacto del cambio climático. Esta bajada a tierra es muy importante y creo que la universidad tiene un rol fundamental. Yo quería también hacer referencia, porque es importante, con lo acontecido hace 15 años, porque hoy hablamos de los objetivos de desarrollo sustentable, pero en la cumbre del milenio, como ustedes recordarán, se aprobaron los hoy muy conocidos ocho objetivos del desarrollo del milenio, que deberían haber sido alcanzados en el 2015, por eso a todo este proceso que voy a hablar y voy a concentrarme, se llamó la agenda post-2015 en el escenario internacional. Era por eso, porque en el 2015 se terminaba esta agenda. Evidentemente los objetivos no llegaron a cumplirse en todos los casos, ni en todos los países, ni en todos los grupos de población, especialmente entre los más pobres y los más vulnerables. Eso lo sabemos, hay documentos, conclusiones específicas, pero yo lo que quiero subrayar es la diferencia con los dos procesos. La primera, el milenio, la de los objetivos del desarrollo del milenio, fueron definidos en Petit Comité, por una cúpula de expertos vinculados a una iniciativa de algunos de los principales países que aportan el desarrollo, aportan la cooperación al desarrollo. Y acabaron siendo aprobados, por supuesto, por la Asamblea General de la ONU, y hubo un amplio consenso de formulación, mientras que las ODS surgen de un largo proceso de consulta con gobiernos, expertos y actores no estatales. Estos últimos, los objetivos de desarrollo sustentable, tienen mayor representatividad y hasta cierto punto mayor legitimidad, pero carecen de especificidad estratégica. Justamente el pensamiento estratégico aquí es lo importante. Y han terminado por ser demasiado abarcadores, porque como todos estos actores participaron en el proceso, todo el mundo quería salir en la foto, y finalmente fueron un montón de objetivos, un montón de metas, casi 200 metas, muy difícil esto, o sea, ha sido muy complicado. La tercera problemática también es que el conjunto más amplio de los 17 objetivos tiene menos capacidad movilizadora. Anteran ocho, claro, estos son más amplios. Y eso es un problema que puede resolverse a través de algunos elementos que voy a intentar presentar en esta mesa. Más allá de las diferencias con los antecedentes inmediatos, que son los objetivos de desarrollo del milenio, no hay que olvidarse que estos fueron aprobados en septiembre de 2015, unos meses antes de la COP21, y tienen muchas articulaciones, precisamente. No se pueden separar, aunque la negociación es distinta, con objetivos muy precisos, pero para mí, y como Carlos creo que lo dejó caer, no hay manera de no articularlo porque estamos hablando de desarrollo. Entonces, los procesos fueron distintos, y lo más importante es cómo se ejecuta esto. Hay una agenda, una agenda que se llamó Agenda Transformativa a nivel país, y en el ámbito regional y global, que hasta ahora no ha sido mayormente discutida, y por lo cual no hay consenso alguno establecido en las conclusiones de los objetivos de salud sustentable, y tampoco en el tema del cambio climático, aunque lo abordaré después. Entonces, en ese espacio, en la agenda transformativa a nivel de país, en los ámbitos regionales y subnacionales, ahí la universidad tiene un rol fundamental, importante. Y aquí nos topamos con un gran desafío, que es justamente el actual orden económico internacional. ¿De qué estamos hablando para bajar a tierra los objetivos de desarrollo sustentable? De la dinámica demográfica y social de cada entidad, entidad política, entidad administrativa, y los procesos productivos en general. ¿De qué procesos productivos y de qué forma lo vamos a plantear? Ni la situación del Estado de Derecho, que creo que es importante, y en todos los dos casos, y verán ustedes cómo puede explicar la ausencia del Estado de Derecho o el enfoque de Derecho en estas dos negociaciones. Ni las condiciones materiales de grandes sectores de la población, que no lleva de modo natural al logro de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, hay muchas piedras en el camino, y hay que librarlas para realizar esta gran marcha que nos toca del 2030 y del 2050. Estamos ante un conjunto de aspiraciones que para ser cumplidas entran grandes cambios que suponen una economía política, que le llamaría yo una economía política de la transformación o del cambio, que es el cambio de la democracia política. Nuevos pactos sociales, replantamiento de procesos productivos, ya lo había dicho, el lanzamiento de políticas sociales también y de protección social, respeto a los derechos humanos, reducción de conflictos, construcción efectiva de la paz a nivel mundial y también a nivel local, y reconversión de los procesos productivos, sobre todo reconversión de los procesos productivos. No es reconversión energética, es reconversión de los procesos productivos, entre otras. Y lo que los países miembros aprobaron en septiembre del 2015 no contiene esta espinosa agenda. Pero si se quiere llevar a buen puerto y cumplir en el 2030 los compromisos universales de desarrollo sostenible, resulta imprescindible un debate, un debate abierto en el que es imprescindible que todos los actores estén presentes, no solamente la universidad, los actores sociales, los actores del sector privado, los tres poderes. Es importante y fundamental que tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial estén involucrados en este debate. En general, cuando se habla de desarrollo o se hable del cambio climático, se vea el Estado como el ejecutivo, el que negocia, nada más. Hay un importante y fundamental rol para los legisladores, tanto sean provinciales o estaduales o nacionales, para desarrollar, formular políticas, ejecutar leyes que puedan hacer cambiar las cosas. Y esto es muy importante, entonces, ese diálogo que pueden tener las universidades y los actores sociales con los tres poderes. Entonces, supone dar la mayor atención a las transformaciones que tienen que producirse al interior de un país o al interior de una región. Queda, además, la rendición de cuentas. Yo ahí tengo una diferencia con Carlos. Creo que hasta ahora no se ha discutido, realmente, ni la rendición de cuentas de los objetivos de desarrollo sustentable, ni la rendición de cuentas en el sentido estricto de la palabra del cambio climático. Porque la oferta nacional es una oferta, como no es vinculante, en realidad, todavía no hay un mecanismo de verificación propia ni de acciones que emprendan, acciones transformadoras que sean necesarias para caminar en la agenda acordada. Es decir, ahí hay un vacío todavía, pero como es un proceso dinámico, como decía Carlos, hay tiempo todavía y hay algunas etapas en el camino para revisar esta posición nacional. Ya me estoy yendo al tema de cambio climático, pero vuelvo al desarrollo sustentable porque lo voy a plantear más adelante. Yo soy muy crítico con los objetivos del desarrollo sustentable, sobre todo con el objetivo 16, porque excluye de los derechos humanos, en realidad, no es que lo excluya, sino más bien que no los ha incluido y en borradores anteriores de la negociación estaban. Yo he visto en documentos sometidos a negociación que se mencionaba los derechos humanos tanto en el título del objetivo 16 como en las metas. Y ha sido una sorpresa que no estén ahí. Y esto, dicho por la principal negociadora española, que era de un partido conservador, por lo tanto, en este caso, pensamos que no son personas que, sensibles al tema de derechos humanos, pero decía, ha sido también una sorpresa para mí. No me esperaba para nada que fuera tan difícil negociar sobre derechos humanos en las Naciones Unidas. Ha sido sorprendente. Y esto se nota no solo en el 16, sino en toda la Agenda. Al final, en temas de género o salud, no aparece el reconocimiento de derechos, sino que se habla de acceso a la salud, acceso a la seguridad alimentaria. Pero no se habla de derecho a la alimentación o el derecho a la salud o de otros derechos colectivos, como, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas o los derechos culturales. del derecho de los refugiados, porque vamos a tener muchos refugiados por el efecto del cambio climático. Y si hoy hay 3% de refugiados en el mundo, es decir, que estamos hablando de 250, 230 millones, efectivamente, se piensa que va a haber una cantidad igual de refugiados forzosos por condiciones climáticas de aquí a 2050. Y en eso coincide la Cruz Roja, el doctor Meyer de la Universidad de Oxford que es una eminencia en el tema y aunque no son precisos los números, la OIM también habla de 200, 250 millones de migrantes forzosos por condiciones climáticas, no solo migrantes que van a ir más allá de la frontera, sino que van a haber desplazamientos internos. entonces, tampoco se habló de los derechos de la propia naturaleza y menos de las generaciones futuras, que es importante y fundamental como derecho, no solo de los objetivos de salud sustentable, sino del cambio climático. Con el cambio climático estamos hablando de los niños, de los jóvenes y de los que todavía no nacieron, de preservar el derecho al futuro o a las futuras generaciones. Este enfoque de derecho para mí es fundamental. No se puede hablar de desarrollo sin hablar de derechos. Las dos agendas tienen que ir juntas y encontrar formas más explícitas de armonización, tanto a nivel práctico como a nivel normativo, por eso es importante el rol del legislador y de políticas públicas a todos los niveles. Es de fundamental relevancia discutir las implicaciones que tendrá todo esto para el funcionamiento y la dirección estratégica que era adoptar tanto el sistema de Naciones Unidas como los otros actores y reposicionar de alguna manera los estados miembros en la agenda internacional transformadora que se quiere realizar de aquí al 2030. El Consejo Económico y Social que es uno de los órganos de Naciones Unidas ya en el 2015, en el primer semestre del 2015 ya estaba muy preocupado como Naciones Unidas como conjunto, como el sistema de Naciones Unidas con sus agencias especializadas que se ocupan de la agricultura, de la educación y de la ciencia o del medio ambiente, de las migraciones, van a tener que adaptarse a esta nueva agenda internacional. Y ya hacía mención a que se habían logrado algunos objetivos pero que faltaban muchas reformas decisivas que propicien mayor coherencia y favorezcan una mayor integración o coordinación entre las agencias del sistema. El sistema de Naciones Unidas necesita fortalecer su relevancia para los estados miembros al tiempo que mejore la efectividad y impacto de su actuación. Necesitamos para ello que las Naciones Unidas se adapten más a situaciones nacionales, a situaciones regionales y específicas porque así va a ser la agenda de los objetivos de desarrollo sustentable y la agenda del cambio climático. Por lo tanto hoy es un sistema que no está adaptado a esa realidad y que está enfocado más a los temas globales, a la agenda global. Por lo tanto yo tengo una posición crítica del reposicionamiento y de la efectividad que tiene hoy el sistema de Naciones Unidas y cómo tendría que haber una presión para cambiar y esta presión tiene que venir de afuera y justamente bajo el liderazgo de los estados miembros por supuesto pero de otros actores de la sociedad civil sean públicos o privados y la universidad tiene un rol importante para movilizar este elemento. Otra dimensión muy importante para el futuro rol de las Naciones Unidas son los que ejercen de los compromisos de la negociación sobre el cambio climático como dije de la COP21. Ya en Lima en la COP20 se trató un tema que es fundamental y esencial es el tema de la justicia climática y esto se llama pensar con nuevos ejes conceptuales sobre el tema que tiene que ver con ese enfoque de derechos que yo planteaba para los objetivos de desarrollo sustentable. No se trata de adoptar medidas para mitigar el impacto y tratar de llegar al 2050 o de adoptar medidas de adaptación porque si no tendremos un planeta indivible o viable. Se trata también de definir quienes deben actuar con mayor urgencia de cómo proteger a quienes sufren de consecuencias directas creando causas analizando la interacción cambio climático pobreza y ese es un dato indivible de la realidad porque es donde se van a concentrar los mayores perjudicados y los más rápido perjudicados del cambio climático los pobres y los marginados. Cuando se dicen diversos eventos recientes que el impacto negativo del medio ambiente socava los derechos humanos se habla de cosas muy concretas ya los he dicho en los objetivos de la salud de los milenios pero los digo en el cambio climático el derecho a la alimentación el derecho al agua el derecho a la salud el derecho a la tierra son los factores que exacerban las desigualdades del sistema por lo tanto ese enfoque es creo fundamental el nuevo acuerdo sobre el Quima aprobado en París en diciembre no ofrece ese espacio pero al mismo tiempo es una oportunidad única para abrir el debate sobre este tema y eso es lo que yo pongo como desafío importante para la universidad yo creo que estoy con unos 10 minutos entonces voy a saltar un poco los temas que ya había hablado Carlos creo que es importante resaltar el tema del cambio de paradigma de la negociación sobre China y Estados Unidos y también importante el paradigma de que los países emergentes como China la India y Rusia hoy son un gran contribuyente al calentamiento global por lo tanto eso ha cambiado totalmente el tema del derecho climático de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas y eso ha cambiado un poco el eje en los últimos 15 años claro en Kioto todavía no estaba tan marcado la contribución negativa de los países emergentes y en Copenhague todavía era una lisa hoy está claro los países que históricamente contribuyeron en los últimos 200 años al índice de contaminación ambiental que son Estados Unidos Reunido Alemania Francia hoy esos porcentajes se han visto modificados enormemente si hay una deuda histórica pero China India y Rusia y Brasil también han contribuido en los últimos años de una manera muy rápida a esa contaminación todos han hecho mención al tema de la encítica del Papa creo que es fundamental lo que ha hecho el Papa como dice él los peores impactos probablemente del cambio climático recaerán en las próximas décadas en los países en vida de desarrollo y muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por el fenómeno relacionados con el calentamiento y su medida de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales del capital natural y de los servicios ecosistémicos como la agricultura la pesca y los recursos forestales no tienen actividades financieras y otros recursos que le permitan adaptarse a estos impactos climáticos por lo tanto para hacer frente a esas situaciones catastróficas poseen poco acceso a servicios sociales y a protecciones por lo tanto es tan importante la ayuda al desarrollo de los objetivos de desarrollo sustentable como el llamado fondo verde al cual hizo la elección de Carlos que será de 100 mil millones a partir del 2020 ahí todavía no hay acuerdo claro de a quién va a ser asignado parte de estos montos se dice a los países menos desarrollados no sabemos si países como la Argentina que tienen localidades y amplios sectores digamos de fuerte índice desarrollado de marginal van a recibir este tipo de ayudas es toda una discusión internacional muy importante y de ahí un poco el dramatismo y la urgencia que aparece el tema de cambio climático y el tema de las migraciones que ya he abordado será muy importante en el norte de África será muy importante también en el Caribe por el efecto del aumento del nivel del agua podemos decir que hoy en el Medio Oriente más allá de que parece que el tema de refugiados y migración que hoy está en la prensa internacional que claramente se ve que por razones geopolíticas o religiosas o económicas tiene un fuerte componente climático un fuerte componente climático es muy difícil discernir cuál es el componente climático pero se sabe muy bien que la desertificación está avanzando de sur a norte de manera exponencial en los últimos años y que ya se venía cambiando y se vienen cambiando las variedades de trigo y de otros cereales y de las quinosas en Europa Europa Alemania ha hecho un trabajo genético interesantísimo sobre la adaptación de nuevas variedades porque de Medio Oriente justamente porque la frontera desértica está empujando además es un elemento fundamental ahí está todo muy confundido pero es un tema importante si bien todos los países concurrieron a París como dije antes presentaron un esfuerzo las responsabilidades como lo dice la convención de Kioto esta responsabilidad tonta es diferente según cada uno de los países creo que y el concepto de justicia y de derechos tiene que estar incorporado tiene que ser realmente diferenciada y en eso creo que juega un rol el debate que podamos hacer a todos los niveles yo tenía algo más sobre el cambio climático pero casi todos los elementos los dio Carlos así que yo pasaría al título esencial de este encuentro que es la responsabilidad social e intelectual y tengo cinco minutos para presentarlo con los títulos porque después lo vamos a hablar en el debate y me alcanzan los cinco minutos la responsabilidad social e intelectual tenemos ODS al 2030 la COP21 que empieza en el 2020 pero la COP22 que como dijo Carlos en la agenda está en Marrakech en noviembre próximo y que es un espacio de los que se llaman side event para que las universidades y otros actores puedan realizar actividades al margen de la actividad negociadora fundamental que ayudan los estados miembros para hacer acciones actividades que son creo muy importantes dentro de lo que se llama la responsabilidad social de los actores privados digamos universidad pública pero como actor privado para diferenciarse de los estados y para ello hay muy grandes desafíos yo creo que el primero subrayo es bajar a tierra los objetivos del desarrollo sustentable bajar a tierra quiere decir a la región a la que pertenecemos y en la cual se desarrolla nuestra vida y eso no es decir que vamos a participar solamente en lo subnacional o local que le compete a Mendoza como provincia sino podemos por supuesto establecer un debate y bajar a la tierra a nivel nacional Argentina presentó una de las propuestas más pobres considerada por un observatorio mundial de alto prestigio una de las más pobres de las 180 y pico y en eso hay diríamos consenso por lo tanto amerita que la sociedad el legislativo el judicial empuje para que Argentina pueda mejorar su posición país en la COP 21 y hay tiempo todavía y hay espacio en la agenda todavía para presentar algo más trabajado también tengo una reunión con el nuevo ministro de medio ambiente el 9 es uno de los temas que voy a conversar con él y hay una agenda posible en Mardakesh para discutir y él manifestó una gran preocupación para cómo se podría mejorar la agenda por lo tanto el nuevo gobierno tiene la intención de mejor coordinar la posición nacional del país insistir en el foco de derecho es el otro pilar que yo quiero subrayar y ausente en las dos agendas y que garantiza muchísimas cosas de esa agenda por lo tanto es un mensaje que le doy a ustedes como universidad en el foco de derechos tiene que estar presente y el tercer pilar es la educación que puede hacer la educación para de alguna manera bajar a tierra esta agenda estas dos agendas mundiales y al mismo tiempo actuar de una manera complementaria a todas las otras acciones que se están haciendo y aquí yo veo que formación capacitación investigación comunicación información sensibilización son las cosas que el pilar educativo podría ser hay un plan dentro de lo que se considera la negociación de cambio global de Naciones Unidas hay un plan que se llama plan de Doha o programa de Doha por la capital de Qatar que hace mención a todas estas acciones y que al mismo tiempo le da a los estados miembros de los países desarrollar acciones y actividades en este campo no hay una acción vinculante que diga que hay que hacerla de manera vinculante pero propicia la agenda de Doha es interesante son unos párrafos pero vale la pena leerlo porque marca direcciones precisas yo concentrándome rápidamente en los minutos que me queda en el tema de educación creo que hay que empezar por la primaria por la secundaria por las escuelas técnicas las escuelas vocacionales también por supuesto la educación terciaria en grado en posgrado en la extensión universitaria lo habíamos hablado en la formación continua pero sobre todo es lo más importante y ahí voy a disentir de cierta forma con el rector de la universidad más que la especialización hay que fomentar la interdisciplina la transdisciplina la intersectorialidad y la transversalidad de los temas del cambio climático y del desarrollo puntual yo creo que eso es fundamental el tema del futuro que lo han traído aquí creo que es muy importante bueno yo siempre cito a Niels Bohr porque tuve la ocasión como estudiante de estar en la habitación de él en la ciudad universitaria en la casa de Dinamarca viví tres años en la misma habitación que el físico danés y él decía que predecir es muy difícil y sobre todo el futuro pero creo que hay necesidad de hacer un gran esfuerzo en el tema de futuro y que la universidad tiene un rol fundamental entonces ¿qué queda para la universidad? un pensamiento crítico fundamental estratégico científico pero sobre todo y termino con esto es que la universidad tiene que contribuir a apoyar la elaboración de políticas públicas de políticas de Estado más bien preventivas y no reactivas creo que esto es fundamental sobre todo en una zona en la que la agricultura y la minería como decía el legislador se articula el tema de la minería es muy grave y ahí la esencia de las políticas públicas es fundamental para terminar y por supuesto Hall va a hablar mucho más de ello es importante para la universidad más que interdisciplina transdisciplina transversalidad de las disciplinas tener una buena gestión del conocimiento de las universidades de su producción de su investigación tener redes de conocimientos temáticos y no por disciplinas solamente considero este punto como uno de los puntos fundamentales la gestión del conocimiento pero de una manera también transversal interdisciplinaria y no disciplinaria me quedo aquí porque ya no tengo más tiempo pero quiero subrayar un programa que es de la universidad de Buenos Aires que llamó mi atención que es el QVAC es el programa interdisciplinario de la UBA sobre cambio climático lamentablemente fue creado en el 2007 y duró hasta el 2014 pero es realmente un programa inspirador para una universidad de ese intercambio entre ciencia y política en el tema de cambio climático es un antecedente que no funcionó después del 2014 pero que la universidad de Cuyo podría o otras universidades podrían tenerlo como un modelo interesante a desarrollar y a modificar en los que no ha tenido resultados y en las partes que justamente ha tenido resultados específicos poder subrayarlos o magnificarlos gracias 33,2